Sí, claro. Bueno, gracias por venir. Voy a presentar ahora a Giovanna Villaca. Giovanna es docente de local y arquitectura PUC. Ganó el concurso de espacio virtual en el 2021 de la Fundación Telefónica del Perú y el programa de incubadora de artes americanos en el 2020. Organizado por Zero One y la Embajada de Estados Unidos, LUTEC. Es directora creativa de Diffusion Architecture, cofundó OLA, Online Lab of Architecture y la plataforma open source virtual de arquitectura y diseño Digital Futures en España. Giovanna es arquitecta multidisciplinaria que diseña y conceptualiza poniendo en valor los saberes ancestrales sobre la vida, la muerte, la memoria cultural transgeneracional para así activar la percepción y afectar los sentidos. Su práctica utiliza herramientas análogas y digitales como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada y la fabricación digital. El título de la conferencia en esta oportunidad se llama Híbridos Biodigitales. Esta ponencia converge entre lo biológico y lo digital en la arquitectura, el arte y la academia, sintetizada mediante procesos híbridos biodigitales, en tiempos donde además podemos cuestionarnos las inteligencias tibieras. Inspirada en la biomimética y las tecnologías emergentes, es posible explorar, adaptar y conectar flujos de trabajo en el diseño, donde la tecnología se integra a la naturaleza y puede ser utilizada para reinterpretar y transformar nuestra percepción del espacio, cuestionándonos nuestra comprensión tradicional de la arquitectura y explorando nuevas formas de interacción entre lo humano y digital. Gracias a ti, gracias a todos los que han aguantado este tiempo, espero. Sí, la charla se denomina Híbridos Biodigitales y voy a partir entendiendo lo que es el término híbrido, el cual se refiere a la combinación de dos o más elementos diferentes. En la sociedad, dos o más elementos diferentes podemos entenderlo desde los seres. Nosotros como seres somos completamente diferentes de nosotros, somos completamente únicos, pero a la vez tenemos una situación particular que es el tiempo, justamente. Lo que nos hace también poder ver nuestras particularidades desde una perspectiva diferente o desde diferentes líneas de tiempo. En este entendimiento evolutivo del ser, podemos ubicarnos dentro de un presente y actualmente lo que he podido sintetizar en práctica es entender que nosotros estamos presentes como un yo real, pero que a la vez también estamos presentes como un yo virtual. Bueno, este yo virtual se complementa de diferentes dimensiones, al igual que el yo humano que tiene un cuerpo y que tiene todo un sistema complejo. Las cinco dimensiones principales que existen de acuerdo a la filosofía y a la psicología son la dimensión espiritual, social, físico, emocional y mental. Y estas cinco dimensiones también son elementos que permiten entendernos a nosotros mismos, sobreconocernos a nosotros mismos en plataformas digitales. Ahora nos cuestionamos por qué es lo biodigital. En cuanto al entendimiento biodigital, se puede describir como esta integración de sistemas biológicos, pero también desde tecnologías. En este entendimiento podemos encontrarnos como diferentes nodos que podríamos usar nosotros y que además nos estamos conectando y recolectando constantemente en base a las diferentes acciones que nosotros podemos tener. El día de hoy toca una charla, estoy aquí presente, puedo hacer uno de esos nodos, pero ustedes son esta otra suma de nodos que complementa este gran sistema y es el sistema que el día de hoy se está dando, que es tener esa charla. Y llevándonos un poquito más hacia lo que ha sido la práctica que he estado teniendo, la exploración que he estado teniendo, en algún momento junto a Alberto Estevez hice una exploración de muy pocos días en la cual entendía la formación de una esponja de mar y a partir de la observación física de la esponja de mar empecé a sintetizar que estas formaciones tipo estrías, tipo nodos, tipo puntos o óculos que se van generando en este elemento biológico permiten que lo podamos también llevar a un entendimiento social y a un entendimiento físico en la arquitectura a nivel espacial. Estos nodos que hemos ido generando desde las colecciones personales se hacen visibles en la arquitectura. Específicamente en este proyecto se plantean diferentes nodos que se puedan conectar y que en un medio de exploración público-público se puedan presentar espacios de interacción que desde el entendimiento biológico puedan llevarse a un espacio físico. La propuesta está implantada cerca a una zona acuática en la cual las personas puedan estar de paso a la vez puedan hacer una acción ignorante en la cual las personas puedan ingresar a este ser que es medio vivo, medio artificial pero que a la vez puedan interactuar con estas diferentes protuberancias como si fuese parte de su propio territorio natural. La intención con esto, la intención social era que las personas se sensibilicen a conectarse mucho más con el agua pero desde una mirada desde el entendimiento educativo. Y parte de eso me lleva a poder observar otros territorios en este caso el territorio que observé fue el de Marcona que está al sur de Ica. Ese territorio es súper interesante porque está rodeado de mucha tierra, océano, animales diferentes formas de vida y que además convive con un material orgánico que son las algas marinas. Estas algas marinas valen en toda la costa y por mucho tiempo estas algas fueron contempladas como basura. Una basura que en realidad tenía que convivir en el territorio con más basura, más contaminación que eran desechos de la misma comunidad y también desechos minerales, reglades, etc. que las minas al sur de Ica están generando en todo ese entorno terrestre. Sin embargo, estas algas que en algún momento fueron basura tienen un valor adquirido por mucho tiempo y que es bastante bien remunerado para ser un material que simplemente sale del agua y que lo tenemos votado en las costas del Perú. La comunidad, la COVMAR, la comunidad de pescadores artesanales y no artesanales de Marcona encontró este potencial gracias a comunicación que tuvo también en algún momento con empresarios mineros. Y dentro de todas estas maravillosas cualidades que tiene el área, aparte de ser un importante recurso que oxigena, inclusive mucho más, que los árboles a nivel terrestre, es utilizado como alginato, en la medicina, en la industria alimentaria, permite la exageración y la limpieza del dióxido de carbono, pero también es hábitat de muchas especies en el fondo marino. Y con el tiempo, varias investigaciones han permitido que el alga también se pueda utilizar desde sus células más pequeñas, como son las microalgas, se puedan utilizar para poder artificialmente oxigenar diferentes espacios y tener lo mejor calidad del aire. También se puede utilizar en la industria de la arquitectura y la construcción como biomateriales, como ladrillos, o inclusive como geles para poder aislar térmicamente y generar confort dentro de los espacios. Entonces con esto y con las conversaciones que se tuvo con los pescadores de Marcona, llegamos a un proyecto en el cual ellos me consiguieron un pedazo de tierra que ellos ya tenían destinado para hacer una infraestructura de apoyo, servicio del trabajo que ellos estaban haciendo con las salas y surgen las necesidades de espacios para la integración, de espacios para la investigación y espacios para la producción y también para la difusión de los recursos macroalgares de la zona de Marcona. Para llegar a este proyecto hubo todo un proceso de exploración en el cual partía inicialmente desde el cómo el impacto del sol podía generar algún tipo de valor agregado dentro de la zona. ¿Qué es lo que se promueve con esto? es utilizar biomateriales o utilizar materiales que reaccionen al impacto solar y que puedan convertirse en energía. Pero también en este proceso se sitúa la búsqueda de que al estar tan alejado de cierta zona de una comunidad ellos puedan trabajar desde la autoconstrucción pero haciendo uso de la tecnología. entonces después de hacer unos análisis de estudio formal de estudio climático de estudio de impacto de vientos y de sol se llegan a ciertas conclusiones en las cuales es necesario que los espacios sean permeables que esos espacios puedan ser construidos desde paneles que puedan ensamplarse e industrializarse pero también que necesitan tener espacios que dentro de esas fluidez puedan estar protegidos del fuerte impacto de viento que ocurre en la zona. Entonces en esta parte se hizo una síntesis de lo que la matrocesis pirífera que es la matrimonial que regresa en Martona cómo puede funcionar esta síntesis formal dentro de un proyecto de arquitectura. Y básicamente lo que son esas burbujitas de material biológico son unas burbujitas de aire que permiten que las algas floten hasta la superficie de marina. Y desde esa mirada y observación un poco más profunda de la forma se llega a esta síntesis de cobertura. La idea de esta síntesis de cobertura es que también pueda ser construido desde una mirada tecnológica. Esa mirada tecnológica es utilizar los materiales biológicos que hay en la zona utilizar estos elementos contaminantes en el litoral que eran mayormente el plástico y poder reutilizarlos y convertirlos en elementos arquitectónicos. Estos elementos arquitectónicos deberían tener esa característica que puedan ser prefabricados in situ. Entonces se plantea que con la ayuda de elementos o brazos robóticos que puedan ser distribuidos en la zona se empiece la construcción por diferentes partes del proyecto. ¿Qué se sintetiza con esto? Que se pueda utilizar el 30% de lo que antiguamente podría ser concreto o otro tipo de paneles prefabricados movilizados a este lugar desde plástico reciclado o inclusive de macromasa albal trabajada y mezclada con otras fibras unánicas para reemplazar el concreto y reemplazar paneles como lo es el traidor. y de esta manera se lleva a este proyecto que se hace por investigación de los trabajadores de marcones que tiene un vínculo directo con el mar para que los voladores puedan hacer uso tanto de la parte productiva de la investigación en microvalas pero también puedan tener espacios de integración y se genera la comunidad. Llegar a todo este proceso síntesis de poder mostrar este proyecto o llegar a este proyecto tuvo toda una investigación en paralelo al entendimiento social en paralelo a los materiales desde la parte técnica esta parte técnica llevaba ok yo quiero hacer ese tipo de forma quiero estar llegando a esta obstrucción formal pero ahora como esta obstrucción formal la llevo hacia la parte más técnica que es la pedimétrica en ese viaje de poder llevarlo desde la forma hacia lo técnico en construcción pasé por diferentes softwares pasé desde Maya a Reno me quedé un buen rato iterando entre estos dos softwares pero luego con la ayuda de diferentes plugins en el proceso lo pasé hasta Revit algunos de los softwares que se utilizaron para poder hacer esta conversión porque para esto voy a contextualizar que el mismo tipo de mesh o Maya que se lee en un software no se va a leer de la misma manera en otro software entonces es necesario un proceso de limpieza y de conexión directa entre esta lectura de superficies entonces aquí hay uno de los softwares que utilicé que después se probó y se trabajó en algunas partes con Dynamo con Rekhopper y otras partes con Bell que fue el que más utilicé porque con un plan super super escondido pero que permitía que las masas y las mayas pasen lo más limpias posible para poder llegar a un entendimiento mucho con el que más es desde donde parte como que esta idea de poder conectar diferentes aristas del aspecto social artístico de la ciencia diseño de la ingeniería parte desde Nelly Oxman y también del soporte del conocimiento de muchos otros actores en el mundo que están trabajando y desarrollando estas prácticas tanto desde el diseño como Nelly Oxman tanto desde la práctica con robots y versos robóticos como lo hace Madeleine Ganon o como Carlos Danna que actualmente ahorita mismo está haciendo una charla sobre la inteligencia artificial y los avances de la inteligencia artificial interceptados con el arte de la arquitectura y la ingeniería son parte como que de este bagaje que en el proceso permite que soporte este constante y continuo desarrollo en la propia práctica pero no podemos tampoco olvidar de no solamente o dejar de lado únicamente el poder de rola digital y las nuevas energías sino hablamos también de Paco Circula que tengo entendido que ni siquiera fue a la universidad pero que logró desarrollar un gran entendimiento estructural y geométrico para poder desarrollar actualmente geometrías orgánicas como lo hace Zaha como lo hace Inclusivo Nelly Oxman entonces me empecé a cuestionar también desde donde yo venía para poder tener acceso en este proceso es como es una parte en la cual yo reconozco que he estado estudiando temas estructurales he estado estudiando temas simétricos he estado utilizando materiales mezclados he estado explorando con diferentes materiales gracias a un gran equipo humano que han permitido esto y otras personas que quien sabe por qué confían en que se pueden hacer cosas diferentes sin necesidad de tener la mayor inversión y es gracias a ellos que ha sido posible las diferentes operaciones que he tenido ya sea en zonas rurales que acá no muestro ninguna imagen como zonas como fusco para diferentes proyectos artísticos festivales como en comas en el festival de equiteca donde por tres años consecutivos desarrollamos los escenarios las escenografías partiendo de síntesis geométricas de mucho apoyo también para conseguir materiales y a todo eso se le llama comunidad comunidad actualmente yo vengo llevándolo a otra dirección ya no únicamente desde lo físico sino también desde lo digital actualmente pertenezco al equipo de digital features como bien lo mencionaba antes y con ellos lo que he conseguido es gestionar una plataforma donde podamos compartir de manera abierta conocimiento entre el arte la arquitectura y las nuevas tecnologías hemos desarrollado festivales y desarrollamos constantemente charlas para poder generar esta comunidad pero que a la vez otras personas que tienen intereses comunes puedan sentirse apoyados en continuar sus investigaciones en todo este proceso estos medios que estoy como logrando sintetizar para poder continuar con mi práctica son el ser el natural el crear la comunidad y el arte que utilizar sin embargo lo que es el ser y la comunidad me mueven a partir de lo cultural me mueven a partir de como yo sintetizo esta idea del ser y esta idea de la comunidad en nuevas representaciones ¿por qué? porque me sitúo naturalmente en un momento del mundo en el cual se emergen nuevas energías como lo es inteligencia artificial la realidad virtual la realidad aumentada la controversia sobre los metaversos e inclusive cuestionarnos si nosotros realmente vivimos una realidad o estamos viviendo una simulación dentro de eso nos podemos cuestionar también lo que es el crear esta idea de crear es generar nuevas ideas o nuevas asociaciones en base a una interpretación del conocimiento esto se torna cuestionable cuando esto se torna cuestionable cuando aparecen las inteligencias artificiales y podemos trabajar a través de un y de un estilo imágenes o videos generativos que permiten generar nuevas maneras de observar y de representar una arquitectura desde la síntesis es decir si yo anteriormente me pasaba varios días para poder sintetizar lo que era la forma de una esponja de mar o lo que era la forma de una agro marina actualmente yo podría cuestionarle a una inteligencia artificial para que esto me pueda decir cuál es esa síntesis y yo desde ese entendimiento bastante amplio porque las inteligencias artificiales son un gran conocimiento amplio de toda la humanidad darnos un resultado entonces nos cuestionamos si existe la inteligencia artificial y si estamos generando un montón de data y esta data nos está permitiendo almacenar obtener unas nuevas maneras de poder almacenar información ¿cómo yo puedo utilizar esa data? ¿cuál es el poder de esta data? ¿cuáles son los límites entre lo digital y lo físico? entonces en este cuestionamiento nuevo que aparece y también nuevas maneras de poder generar formas y geometrías desde las redes neuronales y los procesos generativos y otros algoritmos generó una base de datos de diferentes imágenes instituciones junto a un equipo de especialistas en diferentes áreas y con ellos hacemos una síntesis entre arquitectura y redes neuronales no desde la mirada de la inteligencia artificial sino desde la mirada desde la medicina y desde la biología en esta síntesis en este proceso encontramos que hay formas de poder llevar directamente una imagen de un 2D a un 3D desde el entendimiento del contraste y de lo que son las normales de una imagen este es un primer acercamiento hace un par de años que tuvimos para poder pasar de una imagen de video a un elemento que pueda ser 3D y de alguna manera arquitecturizarlo pero ¿qué es lo que mueve este proyecto? ¿qué es lo que mueve la data? pues la data la mueven las personas nosotros nosotros desde nuestra identidad física real y desde nuestra identidad virtual esa identidad virtual nos permite también sacar nueva data nueva data como el alcance de la cantidad de usuarios que hay en internet o la cantidad de personas que tienen acceso a internet en diferentes lugares desde esa data se lleva se puede llevar nuevamente a elementos tridimensionales y a través de estos elementos tridimensionales poder compartir y presentar información de la cantidad de seguidores de la cantidad de naves y la cantidad de perfiles y los tipos de perfiles que regresamos a los a los estados dinámicos del ser y a los tipos de perfiles que cada uno de nosotros está compartiendo en nuestras redes sociales en paralelo se genera un proceso nuevo de utilizar estas imágenes de esta base de datos y poder convertirlas a través de diferentes algoritmos de crecimiento de partículas y otros algoritmos de difusión para poder llegar a la forma a una forma 3D ¿qué estábamos haciendo con esto? tratar de convertir números tratar de convertir imágenes tratar de convertir data en objetos tridimensionales ¿para qué? simplemente para poder encontrar esta conexión entre lo que es la data entre lo que es un número y poder llevar esto hacia algo espacial hacia algo donde nosotros desde el habitar inmersivo podamos entendernos nosotros desde seres multidimensionales la síntesis de este proyecto que fue el poder de la data llega a poder habitarse en un metaverso a poder meterse en un metaverso en el cual tengas espacios para el aprendizaje para poder aprender sobre toda esta información que se ha recolectado se puedan observar esas diferentes estructuras de data desde el análisis de diferentes perfiles de redes sociales entender las diferentes problemáticas que existen alrededor de la data y poder llegar hasta esta nueva red de puntos que no es más que una generación de los gustos que tenemos nosotros y que la data ha podido seleccionar y agrupar a nivel espacial en un espacio y de acá continuamos con la data pero ahora ya no es una mirada tan amplia como lo es todo el mundo sino desde una mirada un poco más personal en este punto analizo la data de diferentes espacios arquitectónicos en la región de Ayacucho pero había un momento en el cual realmente no podíamos viajar a generar data o a buscar data entonces gracias a que surgen estas nuevas redes coronarias gracias al uso del internet hago una base de datos de diferentes imágenes que están relacionadas a los hashtags de retalos de Ayacucho de paisajes de Ayacucho y de iglesias en Ayacucho con toda esta primera data la data de imágenes que está arriba se genera una nueva reinterpretación de estas imágenes con diferentes algoritmos de Gans y después de eso paso por un proceso manual de curación y una síntesis de la información de la imagen 2D a un elemento vectorial desde ese elemento vectorial me cuestiono ya tengo esto tengo esto y ahora pues fácil ¿no? he pasado de poder analizar un montón de data desde la imagen desde el 2D que es esta parte de aquí abajo pero luego como yo a nivel digital o a nivel arquitectónico realmente puedo comunicar este espacio ¿cómo puedo comunicar la esencia de este proyecto? si yo simplemente levantaba el proyecto desde esta diagramación vectorial iba a tener probablemente un 3D en la arquitectura pero no me importaba eso en realidad lo que estaba buscando era que el proyecto sin necesidad de buscar un espacio físico donde esto se pueda levantar pueda poder pueda lograr compartir esta sensación y esta síntesis del concepto de lo que era la arquitectura de Ayacucho y lo que era inclusive los rituales que sucedían en Ayacucho desde el análisis de las propias imágenes que diferentes personas en diferentes momentos habían subido en la red social entonces necesito complementar para poder hacer esta experimentación no únicamente con la imagen sino también con el mismo ritual con sonidos que puedan complementar esa información este proceso metodológico que ustedes observan es base para poder llegar a un proceso de un proyecto inmersivo en el cual nos damos cuenta como la arquitectura física la habitamos el ruido es parte inherente de toda esta situación que es el espacio la arquitectura es lo físico que tocamos y habitamos pero poder contar y tener la intención es únicamente poder entender cuál es la necesidad cuál es el espacio que suele estar a nivel virtual a nivel virtual o a nivel digital el curador o el arquitecto también toma este papel este rol de poder direccionar esta información y es por eso que esos elementos son vitales para poder llegar a una experiencia inmersiva para poder llegar a una experiencia en 3D que pueda utilizarse con gafas de realidad virtual que pueda utilizarse en realidad aumentada que pueda utilizarse también en un entorno de videojuegos tal vez no estoy haciendo demasiado énfasis en todo el estudio que hay detrás de esto pero lo que se busca es que las personas puedan reconocerse dentro de un templo dentro de un espacio personal en algún momento puedan conectarse consigo mismas o puedan inclusive conectar con traceros que pueden ser sus familiares o inclusive con memorias y recuerdos de personas que ya no están en el presente ¿por qué? porque eso es lo que permite la realidad virtual eso es lo que permite los medios digitales poder conectar data inclusive de personas que ya no habitan esta vida en físico pero que sí pueden habitar en la digital desde todo este estudio se generaron dos elementos que permitieron la conexión y la exploración un poco más allá del adulto ¿cuál fue? fue la impresión de una maqueta utilizando impresión 3D y fue el proyecto en realidad virtual que podía ser utilizado tanto por niños tanto por adultos tanto por jóvenes ¿por qué es importante este post post proyecto? porque permite cuestionarnos y observar cómo las personas interactúan con esas herramientas a la vez esto permite cuestionarnos nuevamente qué es lo que estamos habitando cómo lo estamos habitando y desde dónde y desde qué mirada lo estamos habitando desde una conciencia social e histórica se pasa muy rápido pero lo que he podido observar ahí es nada más que cuestionarnos de dónde venimos en algún punto escuché que nosotros como peruanos habitamos entre lo intelectual y lo profesional de dos culturas yo no considero que sean únicamente dos culturas pero sí considero y me ha costado inclusive tener esa confianza de poder contar abiertamente que la cultura que he hecho es una cultura que me ha marcado a lo largo de mi historia y a la vez puedo reconocer que otras personas también necesitan este confort y esta satisfacción de poder contar sus verdades desde su propia mirada en esta continua búsqueda he podido colaborar con diferentes personas con diferentes proyectos en esta intersección fantasiosa y futurística de lo que es la tecnología y el arte en la arquitectura y esa proyectos como Diffusion Architecture permiten que nosotros podamos generar toda esta información desde la mirada social desde la mirada arquitectónica desde la mirada de la comunidad desde la mirada biológica nuevas imágenes generadas desde un pensamiento un pensamiento que se traduce a texto y ese texto se puede mapear en una imagen y poder ser parte de un gran imaginario nuevo imaginario coletivo de realidades no físicas y estas realidades no físicas van a continuar alimentando unas realidades virtuales realidades virtuales que además puedan poder ser integradas a nuevos seres virtuales esos nuevos seres virtuales actualmente se les denomina avatars esos avatars van a tal vez en algún momento poder tener una propia autonomía de pensamiento y ahí normalmente va a cuestión de lo que es la creación ¿por qué? porque la creación se dice si Dios entiende que es parte del ser humano sin embargo ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿la inteligencia artificial está creando o no está creando? si la inteligencia artificial está no creando solamente utilizando la data que nosotros le otorgamos eso significa que está recreando o reimaginando lo que nosotros mismos le estamos proporcionando sin embargo es posible que empiecen a entrenar máquinas a las cuales no se le dé la suficiente data de información para generar soluciones y que esas máquinas empiecen a generar soluciones con todo este entendimiento también nos damos cuenta de que hay muchas problemáticas que escapan de poder asumirse únicamente desde la psicología y desde el medio físico y también hay bastante información en esta cultura social y ancestral en la propia región de Perú que ya no únicamente es la queja sino en este caso vendría a ser la zona selva con una planta que se llama la ayahuasca la ayahuasca tiene te otorga una experiencia extracensorial que permite tener una conexión y un aprendizaje desde la visualización mental en un estado meditativo este entendimiento tal vez para nosotros estamos un poco más relacionados con esta palabra es un poco más sencillo de entender sin embargo para el extranjero o el extraño el turista esto puede ser un elemento cultural muy que se puede volver muy popular para simplemente utilizarlo como una droga ¿qué sucede? que me interesa poder comunicar que hay elementos que son biológicos que son naturales que te permiten llegar a un mayor conocimiento pero que no únicamente son simplemente utilizarlo o algo para ganar satisfacción en un momento sino que realmente es algo trascendental que puede cambiar completamente tu mirada de la vida en este caso la ayahuasca es una conexión de la lengua quecha sobre el espíritu y sobre el yana que es más que la raíz de esa misma planta y en este proyecto busco poder compartir con un público internacional y global las sensaciones que esta planta te puede otorgar y la sensación emocional de salud mental que te puede permitir cambiar un poco tu estado de de esa ansiedad de los problemas del mundo entonces para poder llegar a esto es importante reconectar con las emociones emociones y sensaciones de sus propios sentidos desde el oído desde lo que respiramos desde lo que observamos desde lo que tocamos y desde lo que sentimos a nivel de piel pero nuevamente ¿cómo poder llegar a eso si estamos únicamente en un espacio virtual en el cual nosotros físicamente no lo estamos habitando? Parte de la síntesis para poder llegar a este elemento formal nace en la propia raíz de la liana de la guasa que desde diferentes juegos de contraste y de forma a nivel de plano y de sección se van convirtiendo en este proyecto que de poco se vuelve tridimensional para poder habitar diferentes espacios que en su interior permitan hacerte sentir que realmente estás oliendo algo que realmente hay una sensación de tener que tocar algo una textura o poder simplemente jugar con tus sensaciones que uno tiene a nivel físico y llevarlo a nivel virtual pero claro todo esto tiene una conexión mucho más fuerte que va más allá de únicamente lo que esta planta puede hacer sino también lo que a nivel cultural esta planta es para diferentes seres como son los chamanes como son las personas que habitan o que comparten esa tradición y existen muchas pinturas existe mucho material visual audiovisual que permite comunicar esta sensación simplemente nos damos cuenta también de que únicamente desde la observación y únicamente desde el sonido de manera separada no nos ayudan a poder llegar a esta sensación de inversividad de estar el ser real y físico en un espacio virtual y buscando esta conexión y reconoción entre el yo físico y el yo virtual se llega a esta síntesis que se llega a esta síntesis y el yo virtual se llega a esta síntesis y el yo virtual se llega a esta síntesis Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias